Felicidad, 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 nada de mar me encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa me llevará Felicidad, felicidad, mi primavera me encontrará Felicidad, felicidad, mi primavera me encontrará Felicidad, 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 nada de mar me encontrará Felicidad, felicidad, nada de mar me encontrará Felicidad, felicidad, mi mariposa me llevará Felicidad, felicidad, mi primavera me volverá Felicidad, felicidad, mi primavera me encontrará 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 Felicidad, felicidad, alemán me voy a dar Felicidad, felicidad, mi mariposa que fue Felicidad, felicidad, la primavera volviera Felicidad, felicidad, mi mariposa que fue